¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, no sé qué estabais ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy JuanDam6 y hoy pareció razonable, si no me equivoco, episodio 15. Nada, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos los que dejáis like, os suscribís, activáis la campanita, apoyéis la serie, poniéndome en comentarios, pues eso, comentarios, de distintos equipos que se parecen las camisetas, ya sabéis, de diferente marca, también hay gente que me la pasa el correo, muchísimas gracias. Todos, porque esta serie se está haciendo también gracias a vosotros, así que bueno, sin más, no me extiendo, vamos ya con el quinto, o el quinto no, el decimo quinto episodio de la serie, pareció razonable. Venga, vamos a comenzar ya con las camisetas tanto de Banfield como de Saint Gallen, creo que es un equipo suizo, esta no recuerdo que me la pasó, me la pasó un suscriptor, muchísimas gracias, y si puedo pues intentaré buscar tu nombre, intentaré quedarme con ello. El caso es que como veis son camisetas de la misma temporada, cosa que es extraña, yo creo que aquí no la habíamos visto hasta ahora, que fuesen de la misma temporada, o sea, igual en algún episodio sí, pero todo es como bastante, bastante extraño. Así que, no sé, desde luego a mí eso ya me llama la atención, y luego, bueno, pues si analizo una camiseta ya casi que analizo las dos, porque beben del mismo concepto, ¿no? Equipación totalmente en negro, con esas franjas diagonales, tanto en blanco como en verde, además es que la disposición es exactamente la misma. Por un lado Banfield tenemos a Jibo va, por el lado del Saint Gallen tenemos a Jaco o Jaco, como lo pronunciáis, ambas dejan un espacio para la publicidad. En el caso del equipo suizo creo que es, el Saint Gallen, sí que es verdad que es más, o son Gallen, no sé cómo se pronuncia, sí que es más grande, ¿no? El espacio para la publicidad, en el caso de Banfield pues va un poquito más pegado todo, ¿no? A mí me genera un poco más de rechazo, y lo que es la parte frontal sí que son bastante similares estas dos equipaciones. Es verdad que en el caso de Banfield, que por cierto, disculpadme que se me ha ido la cabeza completamente, he dicho Jibova antes, creo, quería decir Kappa, ¿eh? No sé por qué, hoy estoy, que debe ser que no he dormido bien, y me está costando un poquito, pero bueno, no pasa nada porque aquí la gente ya me conoce y sabe que estoy al pie del cañón siempre, y que es normal que pasen estas cosas. El caso que lo que quiero comentar, la equipación de Kappa, la línea, bueno, las líneas verde y blanca como que no llegan al final, ¿no? Se quedan ahí en un corte, ¿no? Y no termina de llegar al final como sí que llega la del equipo del Saint Gallen. También puede ser porque creo que la camiseta que he escogido yo de Banfield puede que no sea de adulto, sea de niño, y quizás por eso, no sé, si lo sabéis, pues dejadlo en los comentarios. En cualquier caso se parecen un montón. Lo que sí que cambia, ya pasando a partes de la camiseta, que no es el frontal, son los puños. Si os fijáis en Banfield sí que, bueno, pues los puños van aprovechados en verde, en el caso del Saint Gallen no, porque van totalmente en negro. Y luego el cuello también cambia porque Banfield pues apuesta por el verde. Vemos también que el Kappa está en las mangas, en el caso del equipo que viste Jaco, pues no, es un cuello un poco más normalito. Negro sí que es verdad que con algún detalle en blanco, pero mucho más normalito, como digo. Y luego es verdad que en las mangas sí que tiene publicidad, que es algo que también tiene Banfield, pero son muy distintas. De todas formas, son camisetas que me vais a comprar, perdón, la comparación porque se parecen un montón. Al final el concepto es el mismo y por lo tanto yo creo que, bueno, para empezar esta serie está bastante, bastante bien. Así que, pues eso, decidme como siempre en comentarios cuál creéis que se parecen más. Yo ya os digo que estas se parecen un montón, evidentemente, pero que la última que vais a ver también se parecen. Y por supuesto, las que vamos a ver ya, que me las pasó un suscriptor, no recuerdo cuál, discúlpame, pero muchas gracias. Bueno, aquí estamos ya con las camisetas, que como digo, no recuerdo que me las pasó, ya se me olvida, son muchos vídeos. Pero bueno, la comparación es evidente, ¿no? Camisetas del Bayern de la temporada 2000-2001 hecha por Adidas y luego la del Santa Fe del año siguiente, o la temporada siguiente, mejor dicho, 2001-2002 de Mitre. Además, creo que esta camiseta la pillé de un suscriptor que me la pasó en un parecido razonable, si no me equivoco. O sea que aquí, en un parecido razonable, no, en un camiseta de suscriptores. Hoy, fatal el vídeo. Hoy, si no hay muchos likes, lo entenderé perfectamente porque no me lo estoy mereciendo. Pero bueno, yo voy a seguir aquí. El caso es que las camisetas se parecen un montonazo, básicamente porque las dos tienen ese corte al pecho, ¿no? Que deja la parte superior en blanco y luego la parte de abajo, si os fijáis, la distribución de las líneas blancas y rojas es prácticamente la misma. En el medio una franja roja, dos blancas donde está la marca y el escudo y luego otras dos rojas. Es verdad que en la de Santa Fe sí que se terminan de ver más blancas, en la del Bayern no, pero bueno, también puede que fuese así. Entonces ya con eso se parecen un montón las camisetas, que es prácticamente el mismo concepto. El cuello también es muy, muy similar. Es verdad que yo creo que Mitre sí que mete un poquito más de azul, un poquito más grande. Lo de ahí es un poco más sutil. Por cierto, son camisetas que a mí estéticamente me encantan, me flipan las dos, son súper bonitas. Me quedaría con la del Bayern, yo creo, pero vamos, son las dos muy, muy bonitas. Y luego es verdad que las distinciones que podemos sacar es que la marca, pues en el caso de Mitre, a mí sí que me gusta más, o de Santa Fe, porque no molesta tanto. Es verdad que es bastante fea, pero no molesta tanto. Opel, por ejemplo, sí que pilla bastante espacio de la parte frontal, de la parte del pecho. Por lo tanto, yo aquí sí que me quedaría con la camiseta de Santa Fe en cuanto a ese aspecto. Y luego otro cambio que también vemos es que, si os dais cuenta, la línea que separa en el Bayern, la parte roja y blanca, por así llamarla, de la de arriba, que es totalmente blanca, y el cuello, es una línea azul horizontal. Sin más, en el caso de Santa Fe sí que vemos una línea azul más una línea roja, ¿no? Al final con los colores también que suele utilizar el club, ¿no? El rojo también incorporado. Y luego, evidentemente, donde también hay bastantes cambios en las mangas. En el caso del Bayern en blanco, con las tres rayas de aidas en azul, también tiene otra ahí más o menos por la axila. En el caso de Mitre, pues sí que por la parte de la axila tiene como dos, ¿no? Una roja y otra azul. Y luego sí que la parte de más arriba, pues es roja, también con algún detallito de azul, publicidad y tal. Pero bueno, aún así el concepto es muy, muy similar. Son camisetas que se parecen un montón. Y es que de verdad yo creo que este episodio es muy, muy bueno. O sea, al final hacemos honor a que sea el 15 porque las camisetas son muy parecidas. Así que por eso, hombre, pues deja tu like, suscríbete, activa la campanita. Sé que no está siendo el mejor vídeo posible, que me estoy equivocando en algunos momentos. Pero bueno, no pasa nada porque aquí yo sé que me queréis, yo os quiero a vosotros. Y me respeta, yo respeto, así que para adelante. Vamos con la última, que para mí se parece un montón. Y en cuanto vi la camiseta de este equipo que ha salido hace poquito, pensé en la que vais a ver ahora. Cuando vi la camiseta del Porto de la temporada 21-22 que ha hecho New Balance, pensé automáticamente en la camiseta del Real Madrid de la temporada 19-20. De hecho, tenía pensado meter esta foto en portada, pero claro, ahora ya cambiaré la forma porque si no, ya hago spoiler nada más empezar el vídeo. Así que no sé cuál meteré, ya lo habréis visto vosotros. El caso es que estas dos camisetas, bueno, no hace falta decir que se parecen un montonazo. Es verdad que no se parecen tanto a concepto como sí que se parecían las dos anteriores, ¿vale? Aquí no es una comparación por concepto, ¿no? Porque creo que son distintos, pero sí que por colores se parecen un montonazo. En el caso del Madrid, le viste a Adidas, camiseta como hemos dicho de la temporada 19-20. En el caso del Porto de New Balance de la 21-22. Y ambas camisetas con el color azul como principal, este azul oscuro y el dorado, que por cierto queda genial, vaya seis camisetas hemos traído en este episodio. En este caso, el color secundario es el dorado, queda muy bien sobre el azul. Entonces, bueno, pues al final, los dos equipos, el color principal es el que es. Luego, marca, escudo y publicidad van en el dorado, como vengo diciendo. Y sí que es verdad que hay cambios en que el azul oscuro del Madrid ves que es un poquito más apagado, ¿no? El del Porto es más brillante. Luego, los dos tienen como un patrón. En el Madrid creo que simbolizaba como la galaxia, si no me equivoco. En el Porto no llega a encontrar qué es. Es como puntillismo. Que ya hice un vídeo de las mejores camisetas de junio, creo que era, y la metí y di mi explicación. Os lo dejo por ahí. El caso es que, sin ser el mismo concepto, se parecen bastante. Luego, es verdad que las mangas en el Porto son oscuras, no tienen el patrón. En Adidas, pues, meten las estrellas en azul. Los cuellos también son bastante distintos, ¿no? En el Madrid sí que se ve un cuello redondo un poco más aprovechado que en el del Porto. Pero aún así, yo creo que por concepto, todos los que hemos visto la equipación del Porto, pues, recordamos la equipación del Madrid cuando la vimos. Y, por lo tanto, la querida de esta serie, porque yo creo que era bastante pertinente y que tenía que ver bastante esta comparación de las camisetas, como digo, para este decimoquinto episodio de la serie Parecidos Razonables. Una serie que está funcionando porque a vosotros dais siempre un like, os suscribís al canal, activáis campanita. Por aquí os voy a dejar la lista de reproducción, por si no habéis visto alguno, de verdad, intento que sean vídeos un poquito más cortos que los normales, pues, para que podáis verlo también y disfrutarlo. Están bastante, bastante guays. Sigue ahí en mi Instagram, donde también subo contenido exclusivo, Juan6YT, activa la campanita otra vez. Vaya vídeo que mal me ha salido hoy, pero bueno, no pasa nada. Y nada, mañana os veremos en un nuevo vídeo. Adiós.